Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina de Diario, sencilla, económica, sin ningún tipo de complicación, para disfrutar comiendo y también cocinando. Hoy vengo con un pollo asado sin horno, evitando el gasto que supone de luz, con un resultado buenísimo con estas especias de ruca, una empresa de Granada que lleva 75 años llenando de color y de sabor nuestras cocinas, así que atentos porque en un momento la comida solucionada. El pollo lavado y bien limpio de cualquier resto de plumillas, podréis usar cualquier pieza que contenga piel, contramuslos, traseros, en este caso voy a usar estos 5 jamoncitos que pesan un poquito más de 800 gramos. Además una cucharada grande generosa colmada de este aliño para pollo asado que contiene comino, jengibre, orégano, pimienta y tomillo. Y además para seguir subiéndole el sabor no le viene nada mal, otra cucharada de ajo y de cebolla granulada. Voy a tomar la medida con estos vasos grandes son de 240 mililitros, medio vaso de vino blanco y un vaso repleto de agua. Y a la par que el pollo voy a hacer la guarnición que podría ser pues lo clásico, pimiento rojo de asar con su piel o dos patatas medianas cortadas así en cuartos que quedan con un acabado buenísimo y ya si se quiere pues unas ramitas de romero fresco recién cogido. Y poco más, un buen aceite de oliva, virgen extra, sal y ya lo tengo todo para comenzar la receta. Pero antes un truquillo de esos que me gusta daros por si os vale, mirad, ahora que empieza el calor, los bichos, las moscas, que quedes agradables sobre todo en la cocina, mirad, podéis partir un limón por la mitad, ponerle unos clavos de olor y así perfuma y ahuyenta los bichos de esos remedios antiguos de siempre. Para hacerlo voy a recurrir a la olla express, no es la rápida, es la normal, de 8 litros, podría ser de 6 porque el diámetro es el mismo, con un buen chorro de aceite que cubre el fondo para comenzar a marcar el pollo. Le pongo un poquito de sal, poca, porque con las especias no necesita mucha, ya va a tener bastante sabor y lo voy tostando a esa temperatura media. Ahora no se trata de que quede hecho, sino que coja color con un tono dorado. Lo fui moviendo un poquito, que no se quede pegada a la piel y así vuelta y vuelta, y así con el pollo bien tostado, añado el vino, dejo que vaya evaporando el alcohol, dejando que cueza un minuto, y así se suaviza, y mientras voy poniendo las especias, el condimento para pollo, cebolla y ajo, que con todo esto como no va a estar bueno. Con el vino reducido, añado ya, el vaso de agua, los trozos de patata, que van a quedar así encima del pollo, y se harán al vapor, con una chispita de sal, las rodajas de limón, que dejen todo su aroma, le podréis poner zumo, y el robero fresco, y tan simple como tapar la olla, la pongo en el nivel 2, que es el que se recomienda para carnes y legumbres, cocciones fuertes, espero, a que suba la válvula, y coja presión, que es ahora, mantengo, esa temperatura media, de un nivel máximo del 9, en el 7, y ahora es cuando comienzo, a contar el tiempo, 20 minutos, acabados esos 20 minutos, retiro la olla, y dejo que pierda la presión, antes de abrirla, y una vez que ha bajado la válvula, ya sin presión, el pollo en su punto, las patatas muy tiernas también, y todavía queda ese caldo, esa salsa tan buena, y que además, por seguridad, debe quedar, porque las ollas nunca deben cocinar en seco, ya emplatado, con las patatas mantecosas, super tiernas, el pollo con muchísimo sabor, regado con su salsa, tan bueno, que os recomiendo que lo hagáis, porque vais a repetir, muchísimas gracias, por vuestra atención, por compartir el vídeo, por suscribiros al canal, por tanto y por todo, y a Ruka, por confiar en mi cocina, son condimentos, que vais a encontrar, en muchos hiper y supermercados, y en su página web, que os dejo fijada, en comentarios, hasta mañana, disfrutadlo.